Fiesta del Fuego La magia del Festival del Caribe nace en Santiago de Cuba y se expande con un sonido singular por todos los rincones del planeta. En esa hermosa ciudad del Oriente Cubano está listo ya el escritor y periodista Junier Riquenes. Junier, bienvenido. Un saludo Abel y ya estamos conectando la señal de la radio cubana para narrar las emociones de la edición 41 del Festival del Caribe o la Fiesta del Fuego dedicada a los 40 años de la Casa del Caribe, a los 30 años de Estudios Teatral Macubá y a los 40 del Secteto Turquino. Acompáñenos porque las calles santiagueras comienzan a tener presencia de grupos portadores y a sentir los ritmos del Caribe. Nosotros le contamos. Acompáñenos. La gala inaugural de la 41ª edición del Festival del Caribe, de forma ininterrumpida, se realizó en el Teatro Heredia el domingo 3 de julio. Allí, la UNIAC le entregó el reconocimiento Palma Real a la Casa del Caribe. En el espectáculo se desbordó el talento santiaguero con la presentación de la cantante Zulema Iglesias, el ballet folclórico de Oriente, los hombres Carrosa, el secteto turquino, entre otros. Orlando Vergés, director de la Casa del Caribe, dio la bienvenida. El poeta escribió, sentados en la isabelica, Joel James, otros compañeros y yo, soñábamos con la Casa del Caribe. Era una esperanza de todo el mundo. Sabíamos que esta ciudad, Santiago, tenía las condiciones históricas, biográficas y humanas para ser la sede de esta institución. El tiempo y la vida nos dieron la razón. Declaramos oficialmente inaugurada la 41 edición interrupida del Festival del Caribe. Gracias. ¡Viva la Casa del Caribe! ¡Viva Cuba! Fátima Patterson, Premio Nacional de Teatro, fue una de las participantes en la gala inaugural de la Fiesta del Fuego con su grupo teatral Macubá. Ella también coordina el taller de Teatro Popular, Rumbos del Teatro Caribeño. Pero escuchemos lo que propone para esta edición. Pero es importante destacar el día de hoy, donde estuvo este trabajo de la doctora Mati Manzano, que abordó un tema poco tratado en Santiago de Cuba y sobre todo por especialistas aquí en Santiago de Cuba. Y bueno, nos ha abierto un camino para la discusión y el debate que ha sido propuesto para próximas ediciones. También disfrutamos de un documental de Catiusca, Betancur y Carlos Fernández, sobre la vida del dramaturgo y actor Rogelio Beneses Benítez, que fue muy emotivo y derivó en un debate sobre la realidad del teatro santiaguero y las apuestas por el teatro de relaciones y su pertinencia en estos momentos. Bueno, continúa el taller de teatro caribeño, rumbo del teatro caribeño, donde tendremos trabajo de Helen Ceballos, de Dominicana y donde estará Auri Rodríguez, actor y también dramaturgo y bueno, los esperamos. Después de dos años de Festival del Caribe en la modalidad virtual, la Fiesta del Fuego regresa a las calles. Los talleres El Caribe que nos une, el curso Taller Internacional de Religiosidad Popular, el taller de danza y percusión cubana y del Caribe, la muestra de cine caribeño, el taller Arqueología del Caribe, el Encuentro de Poetas del Caribe y el Mundo, el taller de Estudios Literarios del Caribe, el taller Educadores del Caribe, el Encuentro Internacional de Tatuaje y Perforación, entre otros, ya juntan a protagonistas de la cultura popular tradicional y del Caribe. Usted puede tener detalles de todos los programas en la página oficial del festival www.festivaldelcaribe.net. Les habla Teresa Mello, coordinadora del Encuentro de Poetas del Caribe y el Mundo, Jesús Coscauce, desde hace unos 12 años. Feliz coordinadora de este encuentro que permite anualmente este abrazo entre literaturas de la región y sobre todo la presencia siempre permanente de los poetas santiagueros. Hemos dedicado a nuestro Marino Wilson High, nuestro poeta, nuestro ensayista, a quien perdimos el año pasado y en torno a ello estaremos también hablando de su obra, hablando de su vida, también con las lecturas de poesía y de narrativa, pues el encuentro incluye también a los narradores. Y en fin, aquí en este, hemos tomado por asalto el encuentro de promoción, el Centro de Promoción Literaria José Soler Puy en la librería Ateneo para crear esa atmósfera con las palabras, con los abrazos, con los amigos en todos estos días. Porque hay una frase hermosa también que retoma casi siempre el Festival del Caribe en este encuentro de poetas del Caribe y del Mundo, ese hermoso verso de Jesús Coscauce, de que la poesía es la lámpara del mundo. Y seguramente tú siempre estás mezclando esa resistencia desde la poesía y el Caribe, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa luz, esa luz es muy necesaria. Esa luz nos hace caminar, nos hace, como yo decía, como escribía en estos días, esa ternura resistente que baja por los caminos, que viene por los caminos llegando a Santiago de Cuba, al festival, a nuestras plazas, a nuestros parques, al corazón de la gente. En ese corazón que siente los tambores, están también los tambores de la palabra. Así que sí, aquí estamos con esa luz. Y recuerde que mañana regresamos con otras historias para que siga conociendo lo que ocurre aquí en Santiago de Cuba, toque a toque y paso a paso. Festival del Caribe desde Santiago de Cuba. Junior Riquenes y Abel Rosales y Abel Rosales le invitamos a estar al tanto gracias a la magia de los sonidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.